Esta es la increíble historia del poeta Teodoro Bolainas. Él la hace aquí, en un pueblito reboto, en la oveja flaca del norte del país. Por estas calles él corría, jugaba y robaba todo lo que quería, pero también se inspiraba en el seno de una familia pobre, numerosa y casi humilde, y de las entrañas de su padre, Gregorio Piltrafa, y de su madre, Martita Hinchabuevo. Nace él, con tan solo cero años de edad. Junto a sus cuatro revoltosas hermanas, Chanta, Lisa, Macarena y Pomada, crecen sus primeros años de edad. Toda la familia es unida, creo, pero su padre es el más allegado a él. Este le enseña los secretos para ser un poeta. Las prosas que inspiran las mujeres. La ternura que emanan los animalitos. Y la magia e intriga que tiene el mar. La familia sigue creciendo y creciendo, llegando a ser hasta 364 parientes, todos analfabetos. Pero menos él. En sus primeros años como poeta, conoce a otros como él. Rogelio Santapito, Arturo Seguí y Miguel de Cuadra Santabucha. En marzo del 38, conoce a Clauina Rayada, con quien a los 15 días de conocerse, se casan. Hacen un asado para festejar el casamiento. Y todo el pueblo asiste, porque la comida es gratis. Presa Escudo, el borrachil del pueblo, da un concierto gratis a pura payada y miloca. Pero a los dos días, llega la guerra. Frente al Regimiento Cuadro del Grupo Halcón Rosa y Claudina Rayada, su esposa muere al frente. Al frente de su casa. Teolólogo Lainas, nuestro poeta, al enterarse de esto, cae en una gran depresión. En ese momento, comienza a escribir sus famosos poemas, como La estrella que me guía en el mar, El hipocampo blanco de libertad, Olas de revolución, Mi barco de batalla o Qué buena que estaba mi vecinita marquita en la del mar. Y es reconocido por todo el pueblo y se hace famoso. Teolólogo Lainas, aquel niño de cara picaresca, se convertiría en el poeta más famoso por escribir poemas sobre el océano. Pero, irónicamente, nunca lo conoció. Alvar Un 29 de febrero, nuestro héroe poeta, inscribe sus últimas líneas. Un 30 de febrero, nuestro héroe poeta, inscribe sus últimas líneas. ¡Gracias! ¡Gracias! Deja su huella en el viento Pero aquí la planeta el vuelo Y lo cobija el silencio Nunca se quejó del frío Nunca se quejó Ellos le quieren dar muerte Correle, correle, correla Por aquí, por allí, por allá Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Correle Correle, correle Correle, 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 abstäle Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video